Cuando los barcos empezaron a arribar a las costas de Galápagos, los marinos vieron en las tortugas gigantes una fuente de alimento en tierra y una despensa viviente para las largas travesías. Uno de estos colosos podía aguantar un año sin comer ni beber, así que resultaba un aprovisionamiento ideal para los antiguos marinos. Pero además los mismos barcos cuyos tripulantes mataban o se llevaban las tortugas traían consigo animales invasores que de forma voluntaria o involuntaria se quedaron en las islas. Y algunos, como las ratas o los cerdos, se comen desde entonces las puestas de los gigantescos quelonios. El resultado fue que de las 14 razas o subespecies que se habían diferenciado entre todas las islas, solo 10 han llegado hasta nuestros días. Bueno, 11 si consideramos al solitario Jorge. En el interior de la estación biológica Charles Darwin, en la isla Santa Cruz, el último miembro de la raza de Pinta, la isla más norteña del archipiélago, espera paciente su triste destino. Pese a los intentos por cruzarle con otras subespecies afines, el solitario Jorge ha rehusado a todas las hembras. Se ha llegado a ofrecer una recompensa de 10.000 dólares por una hembra de Pinta sin que zoológico alguno la haya encontrado entre sus animales. En 1981 se encontraron excrementos de tortuga en Pinta, abriendo la esperanza a este último exponente de un prototipo biológico que tardó millones de años en concluirse. Tal vez al solitario Jorge aún le quede una oportunidad de encontrar pareja antes de su muerte. Los animales introducidos por los antiguos marineros se reprodujeron a sus anchas causando un importante desajuste en el equilibrio ecológico de las islas. Una de las más extendidas y dañinas fueron las cabras. Abandonadas para que se reprodujeran y sirvieran para posteriores abastecimientos de carne, las cabras prosperaron rápidamente y se han convertido en una plaga. Hoy la misma especie que la introdujo está intentando corregir el error y la campaña de erradicación de las cabras, aunque difícil, empieza a dar resultados. Los servicios del Parque Nacional de Galápagos contratan y permiten la caza controlada de cabras. Los cazadores utilizan armas de fuego o, como en este caso, acorralan a las cabras cerca de la costa y una vez cansadas las capturan y sacrifican. Los animales más jóvenes se venden como carne apta para el consumo, convirtiéndose en una fuente de ingresos para los cazadores y en una fuente de proteínas para los isleños. Pero los machos viejos se dejan abandonados y abiertos para que los busardos endémicos puedan alimentarse con su carne, de forma que, en última instancia, las cabras acaban por ofrecer algún provecho a la fauna local. Las Islas Galápagos son un sistema vivo y cambiante, aislado histórica y geológicamente, pero unido al resto del mundo por el hombre, la especie más agresiva del planeta. Desde un punto de vista estrictamente ecológico, no somos más que otra especie y nuestra aparición en Galápagos y su avalancha de inmediatas consecuencias no sería, por tanto, más que otro de los episodios en el largo proceso de adaptaciones a nuevos sucesos que vienen sufriendo las islas desde sus orígenes. Pero nuestra especie no es una más de las muchas que llegaron y llegarán de forma natural a Galápagos. Somos los más agresivos, pero también contamos con el conocimiento y la sensibilidad que nos llevan a conservar este extraño paraíso, donde podemos estudiar los mecanismos del origen de la vida y la superación en lucha por la supervivencia. Un complejo e intrincado juego en el que también está inmersa nuestra especie. Ahora todos los esfuerzos se centran en un objetivo común. Conservar el aislamiento de las islas y sus comunidades biológicas en la medida de lo posible. Sólo así se podrá estudiar y comprender el intrincado mecanismo de la selección natural. Y sólo así se conservarán sus prototipos, aquellas especies endémicas que surgieron de milenios de presión adaptativa a los distintos medios de islas Galápagos. No importa si son iguanas, tortugas terrestres, pinzones o estas gaviotas de lava, de las que apenas existen 400 parejas. Todos son frágiles engranajes del mecanismo hermético de Galápagos. Todas son igual de importantes, igual de necesarias. Darwin llegó aquí buscando la confirmación textual de las palabras del egénesis bíblico. Pero Galápagos le dio su particular respuesta. Una visión de la vida que cambiaría para siempre la concepción del origen de las especies y que le haría escribir. Aquí, tanto en el espacio como en el tiempo, tenemos la sensación de que estamos más cerca de ese gran acontecimiento, ese misterio de los misterios que es la aparición de nuevos seres sobre la Tierra. ¡Suscríbete al canal!